El amor en mi vida Bueno, ahora unos días A las 12 del mediodía Salen a la venta cuatro funciones nuevas Para el 20, 21, 23 y 24 de octubre Va a ser un éxito Bueno, gracias Canta en el corresponsal y en TN El Señor Abel Pintos Gracias Alfredo Hernández es mi compañero Aquí en el piano Muchas gracias, Freddy Ahora Y en cien años más Las cosas Van a ser igual Ahora Preguntan Te quiero Lo mismo que ayer No van a entender No habitan mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos Encuentro mi hogar Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Ahora Pongo a Dios Como testigo Ahora Bendigo este amor Ahora 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 Preguntan ¿Por qué te quiero? Los mismos que ayer No entienden No habitan mi piel No saben que por ti doy todo Que en tus brazos Encuentro mi hogar Ahora Y en cien años más Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Abrazando tu dolor Resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios Como testigo Ahora Bendigo este amor Ahora Ahora Que llegamos hasta aquí A través de tanta historia Ahora Ahora Abrazando tu dolor Y resistiendo aquí contigo Ahora Pongo a Dios Como testigo Ahora Bendigo este amor Ahora 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 Pongo a Dios Como testigo Ahora Bendigo este amor Ahora 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Abel Pintos, vamos, es que ya seguimos. Gracias, gracias.